Estamos delante de ti Señor, peticiones, situaciones legales, matrimonios, hijos, sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por tu palabra Señor, nos declaramos sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos consideramos bendecidos este matrimonio que tú nos has dado. Está bendecido, está prosperado e irá a la victoria. No queremos otro más, es de mismo que tú nos has dado Señor. Lo conservamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. ¿Todos dicen? Amén. Entonces, yo le voy a dar un nombre de gracias a Señor. Quiero mencionar también a mi hija y mi yerno que estuvieron fuera por unos, una semana, dos semanas, pero bueno. No me molesta que vaya, me molesta que no me lleven. Era la idea, quería descansar de nosotros. Vamos, levante su mano y mi hija y mi yerno en la parte de atrás. Un aplauso para ellos y bienvenidos. Y acá en el sentido de Dios. Qué bueno que puedan ir, que puedan venir, que puedan aprovechar ese tiempo, es importante. Y recuerda, nada es mayor que Dios. Yo lo que hice por mí y tú conmigo, es el día que se dio en nuestra vida. Es el día que ha venido en nuestra vida. Nosotros, alguien, o que tenemos un nombre, o que tenemos posesiones, nada de lo que tengamos es mayor que Dios. Y el Señor pregunta, ¿dónde está ese joven o esa jovencita que yo conocí en el primer día, en su primer amor, en su humildad, en su búsqueda de la presencia del Señor? ¿Dónde quedó ese primer día cuando tu corazón fue transformado? ¿Dónde quedó esa alegría, esa gratitud para Dios? Ahora son más los problemas que le llevas a Dios. Señor, tengo este problema, este otro, esto que está pasando aquí, allá. Dios es más grande que toda montaña. ¿Cuánto dice? Dios es más grande que toda montaña. Seamos agradecidos por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo dice, amén? Hay un coro que quiero que cantemos suavemente, pequeño, que dice, usa mi vida, Señor. ¿Podemos decirle eso al Señor? Señor, aquella vez que me llamaste, aquella vez que trajiste el paso a mi corazón, que no la vi, cambiaste mi manera de ver la vida, las cosas, ahora quiero vivir para ti. Y vamos a decirle, usa mi vida, Señor. Todo cerrado, toda cabeza inclinada, y oramos al Señor. Pero estamos ante su presencia, estamos ante su presencia. Dile a Él, en esta mañana nada importa, solo Él y lo que Él nos va a dar, que es la fe. Lo que Él hará en nuestro corazón, que es construir nuestra fe. Toda la confianza en Él. Él es más grande que toda montaña que estamos enfrentando. Que toda enfermedad, que todo dolor, Él es más grande que todo problema. Digamos de, usa mi vida, Señor. Y tú, usa mi vida, Señor. Sí, Padre. Con gusta mi vida. Sí, que yo te doce, que yo te doce, con tantas fuerzas, con tantas fuerzas, con tantas fuerzas. Y tú, usa mi vida, Señor. Sí, Padre. Sí, Padre. Sí, Padre. Sí, Padre. Pastor Lubавr. Si, Padre. Sí, Padre. que no pierdas el rey que no pierdas el rey y no se ve lo que vamos a vivir lo que vamos a vivir con todas las fuerzas con todas las fuerzas con todas las fuerzas yo no se ve y no canines por su do и y la esa y Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Señor, tu santidad, que siempre más Espíritu Santo te ofrecerá. Mija, ¿te arrepientes de tus pecados? Porque ya no tiene todavía una conciencia desarrollada. Y segundo, ya no tiene pecados. Por lo tanto, no debe de ser bautízada bíblicamente. bíblicamente, religiones, tradiciones tortugues es punto a par yo estoy hablando de la palabra de Dios, es una gran diferencia tradición es una cosa Biblia y palabra es otra, muy diferente, y que hablamos aquí tradición o palabra de Dios, amén muy bien, entonces cuando alguien te dice a ti, como hacen en tu religión, no, como hacemos en la palabra de Dios Padre Cristo como hacemos en la palabra de Dios, y dice la palabra que el Señor Jesús por los padres, José y María fueron llevados al templo para ser presentados cuando fue presentado este niño, fue dedicado para Dios, ahora cuando uno recibe una bendición, una hija mejor, cuando uno recibe una bendición uno está contento, pero Dios te la pide, y te dice dame a tu hija para atrás, ¿para qué? en este momento ellos están entregándole a Dios a su hija, y su hija es ungida con aceite como surgieron los reyes los profetas en la Biblia en la palabra de Dios no en tradición, no en la palabra de Dios hoy se va a ir pensando mucho que tienen que leer más logos, más la palabra de Dios como surgieron los niños a la antigüedad en la palabra de Dios cuando eran dedicados para Dios consagrados para Dios etc en esta oración en esta oración los padres toman la responsabilidad de instruir a Nicol Torres en el camino de la fe no en el camino de una religión no, en el camino de la fe la religión no salva Jesús en la sabedad es el que salva el que murió en la cruz del cabrano de instruirle a ella en el camino de la fe si vamos a proveer Dios capítulo 22 versículo 6 dice a los padres instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará o vieja en la edad de mujer entonces que dice el señor instruyelo en su carrera entonces los padres toman la responsabilidad de instruir a Nicol en el camino de la fe cual fe la que ellos han desarrollado en la que ellos han crecido en una relación con Dios no en una religión ella esta niña no debe ser fiel a una religión debe ser fiel a Dios en el camino de la fe está conmigo en el libro de Deuteronomios capítulo 6 versículo 4 en adelante tenemos una oración bíblica bíblica que se llama en Hebreo el Shema que dice más o menos así Shema Israel Adonai Elohen Elohen significa en español hoy Israel el señor nuestro Dios el señor uno solo es uno y sigue diciendo en el versículo de adelante estas palabras estarán en tu frente en tus manos en tu casa tendrás que Dios es uno los padres y le van a enseñar a sus hijos dice se lo arrepentirás a tus hijos por la mañana por la tarde por la noche cuando te levantes cuando te encuestes cuando vayas por el campo se lo vas a repetir diga conmigo repetir diga conmigo repetir el mundo de pecado no quiere repetir allá dicen lo dije una vez y no voy a repetir ese es un poder pero Dios aquí dice repite eso a Dios papá mamá que tienes no un bebé que tienes jóvenes espérate repítese nunca es suficiente para un hijo o una hija es suficiente de una madre de un padre nunca es suficiente ok ya no ocupan nunca es suficiente hay que seguirle diciendo hija cuida tu matrimonio habla bien a tu esposo haz esto hijo haz esto con tu esposa haz esto en el matrimonio siempre tenemos que estar ahí toda la vida cuando un padre deja de ser padre o una madre deja de ser madre nunca entonces siempre hay que repetir la promesa de Señor hija es un solo Dios con un solo nombre y a Dios se le busca y se le encuentra él se deja encontrar y te va a bendecir mamá papá como me van a bendecir como le están bendeciendo a ellos ella Nicole se va a inspirar en ustedes se va a inspirar en lo que ustedes están haciendo en su relación con Dios en lo que están haciendo en su matrimonio ella se va a inspirar en eso es el secreto no solamente leerle el logos sino que Dios le ha revelado a ustedes la niña va creciendo papá le hace vida a mi cara cuando se se casca cuando se agarra con esto solo un matrimonio es que Dios te amada y te va a bendecir la mamá como mujer le dice a usted entréñese prepárese cuando usted se case usted va a ser así va a ser así la mujer estas son sus responsabilidades usted sea sabia para hablar al esposo el esposo lo ve de esta manera pero usted le va a explicar así mira aquí dice la palabra Dios esto aquí dice lo otro la está preparando para que en este altar espiritual donde está entregando su niña a Dios también vea un día y le entregue en matrimonio la pregunta sería ¿qué tipo de niña de señorita está entregando? ese día que se haga la pregunta ¿quién entrega a esa señorita de matrimonio? y el padre te va a dar un tronante y yo yo Nicolás yo entrego yo pago hay alguien que y la pregunta que yo hago hoy para hacerse de ese día ¿qué está entregando? estoy entregando a una señorita una mujer de fe una mujer preparada para el matrimonio ¿está conmigo? a veces los padres solamente piensan que hay que darle de comer a lo físico y que se mire bien y que se arregle no hay que darle de comer a qué a lo espiritual el lindo es que dice que nuestra señorita de nuestras muchachas son bellas hermosas está bien pero dice la palabra de Dios que una joven hermosa sin sabiduría es como una argolla en la nariz de un cerdo yo no lo estoy diciendo lo dice la palabra de Dios pero está hermosa hijo te vayaste te vas a llevar una juega a la casa pues eso lo estamos a encontrar todo un pueblo pero ¿qué es lo que lleva por dentro? su espíritu su corazón ¿qué es lo que lleva por dentro? ¿está conmigo? ¿está conmigo? pasálo hermano carlos si pueden venir por favor tráete el aceite de unión vamos a traernos de pie vamos a confesar una bendición sobre la vida de Nicol Torres en esta mañana creyendo que Dios está en este lugar ¿cuántos sienten la presencia de Dios? ¿cuántos quieren que Dios esté aquí? gracias Señor esto es muy importante nosotros necesitamos a Dios en la vida de esta niña de esta familia de este matrimonio ahorita que la niña esté sana si llegue a venir una enfermedad está bendecida Señor tú nos ayudas en esta enfermedad cuando tú la sanas Señor todavía te necesitamos porque tenemos que darte gracias tú la has sanado Jesucristo lo ocupamos antes durante y después ¿está conmigo? ¿está conmigo? papá mamá siempre tú recuerdas mi hijo está bendecido mi hija está bendecida yo sé la entrega Señor si tú le entregaste al Señor tu corazón tiene esperanza de que ella está en las manos de el Señor hoy cuando vaya a la escuela cuando gradúe la universidad cuando ella se case cuando ella va etcétera ella está bendecida esta es la dedicación para el Señor bueno vamos a entregar a su pastor hermano Carmen espiritualmente se las ha entregado a Dios y vamos a acordar por él le digan sus manos y vamos a hacer la oración en el nombre de Jesús de Nacer del Padre gracias por tu presencia y tu palabra esta mañana que maravilloso eres que hermoso es gracias ponemos Señor a secto de emoción como si hubieran los profetas los reyes los sacerdotes en la antigüedad hoy se reira de mi culto a respaldo hemos soltado tu palabra Señor hay una bendición de sus padres hay una responsabilidad de instruir en el camino de la fe en el nombre de Jesús de Nacer la dedicamos para ti Señor en esta obra la unimos con aceite en el nombre de Jesús de Nacer gracias Señor la gloria y la honra es para ti Señor amén amén un aplauso a ser santo como si esta la familia presentarse por favor y mamá te voy a empezar a invitar familiares los hijos los padres vengan por favor y volviéndose allá para que todos nos acompañen. Amén. 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 ¿Aquí está? ¿Dónde está Marta? ¿Ahí está? Ok, ya está. Ok, ya está. ¿Ahí está? Ahí está la... ¿Quieres? 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 Ah, perdítenle el cabello. ¿Es muy lindadero? ¿Hallo amigo? ¿Quieres? 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 ¿Quieres hacer? Mira, ya, ya mira. Ya lo quitamos. ¿Puedo hacer? ¡Oye! ¿No se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¡Gracias! 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 ¿Puedes entrar? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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